Bueno, muy buenos días a todos y todas ustedes. Para el Seminario de la Modernidad, la Facultad de Ciencias y el Seminario de la Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, es un honor tener con nosotros al doctor Javier Echeverría, quien una vez más aceptó estar con nosotros y dar la conferencia que lleva por título Tecnociencias en el siglo XXI, las nanotecnologías y la convergencia nano-bio-info-cógnum. Bueno, realmente estamos muy contentos de tenerte aquí Javier y les voy a dar nada más algunas informaciones antes de presentar al doctor Echeverría. Jóvenes, aquellos que soliciten constancia, favor de solicitarla al final del evento en la entrada. Les pido que realmente aquellos que la soliciten, la recojan, porque hemos tenido otros eventos y no la recogen. Entonces, por favor, se registran al final. Y también tenemos las publicaciones del Seminario de la Modernidad afuera, por si tienen interés. Por otra parte, anuncio simplemente las próximas actividades que van a ser el 9 de noviembre aquí en la Facultad de Ciencias sobre el tema del antropoceno y el cambio climático. Es una actividad del Seminario de la Modernidad y el 10 de noviembre nuestra segunda actividad va a ser en el CUEC y el título será El cine y el inconsciente climático. Entonces, bueno, una vez hechos estos anuncios, paso a presentar al doctor Echeverría, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que quiero hacerlo para aquellos que no. El doctor Javier Echeverría es licenciado en Filosofía y en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Filosofía por la misma universidad. Y doctor d'état et lettres de sciences humains por la Université Paris-Buen. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, Catedrático de Lógico y Filosofía de la Ciencia, en la Universidad del País Vasco e investigador nivel A en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha realizado estancias de investigación prolongadas en París, Bruselas, Hannover, Urbana, Champaign y Raymond. Tiene muchos premios también, el Anagrama de Ensayo en 95, el Euskal en 97, el Premio Nacional de Ensayo en el 2000, el Premio de Investigación en Humanidades, Cultura y Arte en el 2016. Sus últimos libros publicados son Ciencia y Valores, 2002, La Revolución Tecnocientífica, 2003, Gobernar los Riesgos, 2005, Ciencia del Bien y del Mal, 2007, Epistemology and the Social, 2008, Knowledge Communities, 2011, Leibniz, 2011, La Luz de la Luciérnaga, 2012 y algunos otros más. Como ustedes saben, ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias, presidente de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, vicepresidente de la Sociedad Española Leibniz y muchos otros cargos. Estamos muy orgullosos de tener al doctor Echeverría en la UNAM este día y le agradezco su presencia. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosaura Ruiz por la invitación y a la doctora Raquel Serrú por esta presentación. tan amable, tan cariñosa y muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Les anticipo que yo acabo de aterrizar esta misma madrugada y entonces espero no abusar. Porque para mí ahora son las 7 y 20 de la tarde en términos de ritmos corporales. Pero, como en cualquier caso, el tema del que les voy a hablar es un tema que hemos investigado a fondo. Bueno, digamos, mi charla, mi plática, tiene dos partes. Primero voy a hablar brevemente de la revolución tecnocientífica, el modo en que hemos intentado delimitar el concepto de tecnociencia. Hoy en día es un concepto habitual, pero una cosa es usarlo y otra cosa es elucidarlo, precisarlo. No tanto como definirlo, porque es un concepto en pleno desarrollo, en pleno despliegue, y por lo tanto es imposible, a mi entender, buscar una definición rigurosa, precisa, pero sí se puede distinguir entre ciencia y tecnociencia mediante una serie de rasgos distintivos, que es una metodología perfectamente válida para la elucidación de conceptos, desde un punto de vista lógico, y esa sería la primera parte de mi intervención. También con un cierto acompañamiento, sin entrar en detalles, histórico. Como se ha dicho, yo he dedicado muchos años a la historia de la ciencia, primero a la historia de la matemática, pero luego posteriormente a la historia de la ciencia, que es inseparable de la filosofía de la ciencia, y entonces el saber, mi propuesta del año 2003 de la revolución tecnocientífica, cuáles fueron las etapas muy brevemente descritas por las cuales pasó, esto, en la primera parte de mi exposición, quiero por lo menos dedicar un tiempo a este objetivo. Y en la segunda parte ya me centraré específicamente en la convergencia nano-bio-infococno del año 2001, o sea, el gran programa de la National Science Foundation norteamericana, y me centraré más en las nanotecnologías, aunque, digamos, pues porque hemos tenido, como digo, proyectos de investigación para estudiar precisamente la convergencia NBIC, porque para mí es el gran ejemplo de la tecnociencia contemporánea, por contemporánea entiendo, del siglo XXI ya. Es decir que, digamos, para resumir y cerrar esta introducción, diríamos que la tecnociencia surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, surge en los Estados Unidos de América, sin duda, pero se desarrolla con distintas fases y etapas durante la segunda mitad del siglo XX, pero a partir del año 2000-2001, cuando surge esta convergencia nano-bio-infococno, entonces se renueva y cobra un vigor enorme, ¿no? Por un motivo que filosóficamente es muy importante, y aquí me imagino que habrá pocos filósofos, pero sí muchos científicos, y a los científicos, aunque no lo sepan ustedes, la filosofía les interesa siempre, ¿eh? O sea, porque diríamos, y en el ejemplo de las nanociencias, nanotecnologías, acabo de ver que esta facultad ya tiene también un edificio dedicado a las nanociencias, como es lógico que así sea, y me acaban de comunicar también que en breve está ahora mismo arrancando ya una nueva carrera sobre neurociencias, ¿no? El futuro es muy amplio, las ciencias se desarrollan en múltiples direcciones, pero ciertamente tanto del N, B y C, el nano, y el cogno, que es el C, son dos de las líneas nuevas del siglo XXI, con un desarrollo impresionante, he puesto que en cambio las biotecnologías, pues esto ya, no sé, el proyecto Genoma, las ciencias biomédicas, están perfectamente desarrolladas, encauzadas y en plena evolución en el siglo XXI, pero son de finales del siglo XX, y las tecnologías de la información y de la comunicación, pues no digamos, o sea, digamos, su importancia es tan grande que incluso se habla de una revolución específica, la revolución digital, se suele llamar con frecuencia, o informacional también, pero es cierto que esto ha sucedido, o sea, que las tecnologías de la información y de la comunicación han cambiado el mundo, han cambiado también nuestra vida cotidiana, pero, que por cierto no ha parado yo en este lugar, como es mi, entonces no espero ninguna llamada, pero, por si acaso, como las llamadas son muy costosas entre, de continente a continente, y entonces voy a ser cauteloso. Bien, entonces, quiero decir que estas tecnologías, es un ejemplo obvio, ¿no?, yo estoy usando y podría usar muchas más, es un ejemplo obvio de revolución, revolución tecnocientífica, que no es lo mismo que revolución científica en el sentido de Thomas Kuhn, pero las biotecnologías es otro ejemplo canónico de gran revolución tecnocientífica del siglo XX, el proyecto, que ya mencionaba, el proyecto Genoma, y muchos más ejemplos, o sea, habría también las, digamos, la alimentación, la modificación genética de las sustancias, de los alimentos, que es un tema enormemente difícil, complicado y polémico, pero, para informarles a ustedes, que lo sabrán perfectamente, pero para subrayar la importancia que tienen de las cuatro letras N, B y C, biotecnologías, indudable, tecnologías de la información y de la computación, indudable la gran revolución que han generado, pues las nanotecnologías son una revolución, a mi entender, todavía mayor, todavía más importante, con mayores consecuencias, a lo largo del siglo XXI, que las dos anteriores, y es mucho decir lo que estoy diciendo, y las ciencias cognitivas, digamos, las neurociencias, digamos, esto, si se logra, si se logra efectivamente, que este programa tenga éxito, el programa Brain, en cuanto el presidente Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos de América, inmediatamente puso en marcha el programa Brain en el año 2009, es un programa que sigue, que continúa, y la Unión Europea, a rebufo, como casi siempre los Estados Unidos de América, el año 2010, puso en marcha su programa Human Brain. Y quiero decir con ello, que son dos líneas potentísimas, en donde no me cabe la menor duda de que la UNAM ya destaca en primer lugar, pero destacará, como en todas las líneas que ha desarrollado, en particular en esta facultad de fieles, puesto que las dos líneas estas son, sobre todo las nanotecnologías, son iniciativa directa de la doctora Mastaurat. El ponerlas en marcha. Entonces, estamos hablando de futuro, seminario de la modernidad, pero ya hablando de la contemporaneidad, la contemporaneidad, entendiendo, siglo XXI, una modernidad renovada. O sea, yo no soy nada postmoderno, nunca he sido, nunca he creído, ni en el fin de la ciencia, que eran cosas que se hablaban hace, por los años 80, ni tampoco en la postmodernidad, independientemente de que me parece bien la crítica que los postmodernos han hecho a una cierta modalidad de racionalidad ilustrada, pero en el siglo XXI, digamos, la ciencia, la ciencia moderna, y el pensamiento moderno en general, el pensamiento ilustrado, se ha renovado por completo, está plenamente vigente, se le podría llamar neomoderna, en fin, como lo quieran llamar ustedes, pero la contemporaneidad, por lo tanto, tiene estos desafíos de los que acabo de hacer alguna mención. Bueno, entro ya en el tema, no voy a comentar esto, porque me llevaría mucho tiempo, es una cuestión muy filosófica, ya que en nuestra lengua tenemos la distinción entre técnica y tecnología, mantengámosla. Es decir, no todo es tecnología, porque hay cientos, miles, millones de artesanos en el mundo, y millones de técnicas, de técnicas cotidianas, por ejemplo, la técnica de cómo cocinar, por poner un ejemplo, que no es una tecnología, sino una técnica, y por lo tanto, el término tecnología, como yo siempre cito a Miguel Ángel Quintanilla, se reserva para aquellas técnicas basadas en conocimiento científico, pero hay otras, muchas técnicas, en todas las culturas humanas, sin excepción, la técnica es constitutiva de la humanidad, del ser humano, entonces, que no están basadas en conocimiento científico, sino en conocimiento experiencial, en conocimiento tradicional, en conocimiento cultural, vinculado a una determinada cultura, y por lo tanto, las técnicas siguen existiendo, son muy importantes, no todo es tecnología. Bien, pues, ahora las ciencias surgen, en Grecia históricamente, pero sobre todo con la revolución científica en Europa, pues con Galileo, Descartes, Newton, Knight, Leibniz, en fin, muchos otros más, surgen en el siglo XVI, XVII, esto es una novedad, una forma, perdón, de conocimiento particularmente relevante, y que ha tenido unas consecuencias enormes, ¿no?, sobre todo en aquellos países que han cultivado, y México ha sido uno de ellos, las ciencias, pues efectivamente, el avance, en múltiples, en medicina, en química, en biología, en física, en múltiples disciplinas, ha sido enorme, en los tres, cuatro últimos siglos. Bien, dicho esto, las tecnociencias, a las cuales voy a hablar, no implican la desaparición de las ciencias, esto es muy importante, porque hay otros, muchos autores, como, no sé, pondría Bruno Latour, como ejemplo, que vienen a decir que todo es tecnociencia hoy es día, pues no, o sea, las ciencias siguen existiendo, la tecnociencia es otra cosa, es un, hablando con una experta internacional, de fama mundial, en biología evolutiva, evolucionista, perdón, da, es muy delicado hablar, pero, digamos, es una nueva, es una nueva, una nueva especie que ha surgido de la ciencia, una derivación, una mutación, una mutación, derivada de la ciencia, pero diferente de la ciencia, pero la ciencia no ha desaparecido, sino que ciencia y tecnociencia conviven, dicho esto, la tecnociencia está creciendo, teniendo un crecimiento realmente esplendoroso, y es el tema de nuestro tiempo, uno de los temas de nuestro tiempo, por decirlo en términos de Ortega y Aset, bien, entonces, en cualquier caso, cito a Quintanilla, en la literatura especializada, se tiende a reservar el término técnica, para las técnicas artesanales, precientíficas, y el de tecnología, para las técnicas industriales, vinculadas al conocimiento científico, ¿vale? Entonces, las tecnologías, por lo tanto, están vinculadas, e incluso basadas, en conocimiento científico, la tecnociencia, a la cual voy a aludir, es aquella modalidad de ciencia, que no puede ser llevada a cabo, sin tecnologías, o sea, en donde, ya la tecnología, es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, de la, no solo de la investigación científica, sino también, de la difusión científica, de la evaluación científica, de la docencia científica, y también, de la evaluación, de la evaluación de la ciencia. Bien. Y esto es un poco la propuesta de la tecnociencia, es decir, que en la mitad del siglo XX, se ha producido una hibridación, o simbiosis, entre ciencia y tecnología, a la cual conviene llamar tecnociencias, por muchos motivos, y esto tiene un origen, surge en física, desde luego, la tecnofísica, yo distingo entre física y tecnofísica, y distingo entre matemáticas, y tecnomatemáticas, es decir, que la distinción entre ciencia y tecnociencia, la aplico a todas y a cada una, de las disciplinas científicas. No voy a hablar de este tema, pero distingo entre ciencias sociales, y tecnociencias sociales, incluso, ya entre humanidades y tecnohumanidades, o entre artes y tecnoartes, pero no voy a hablar de estas cuestiones, pero si es cierto, que el arte digital, el arte online, hoy en día, no puede ser llevado a cabo, los artistas no se pueden expresar, sin la mediación tecnológica, pues eso es tecnoarte, eso no impide que los pintores sigan pintando sobre lienzos, y los escultores haciendo esculturas, pues como acabo de ver ahora mismo, sobre material, sobre materia, sea la que sea, o sea, con lo cual quiero decir que, hay que distinguir entre ciencia y tecnociencia, y claro, ocupándonos de cuestiones filosóficas, también los historiadores tienen un debate, y una tarea larga a distinguir, o sea, supuesta la hipótesis de que ha habido esta revolución tecnocientífica, en el bosquejo, que voy a dar a continuación, hay que hacer el estudio de cuando la tecnociencia llega a México, por ejemplo, en qué momento, desde luego que en astrofísica sucede, esto no cabe la menor duda, vamos, México es una potencia mundial, en astrofísica, yo la llamo tecnoastronomía, pero se le suele llamar astrofísica internacionalmente, ¿por qué? Pues porque no es posible hoy en día investigar las galaxias, los agujeros negros, etc., o el bosón de Higgs y el campo de Higgs, sin la mediación tecnológica, con lo cual, digamos, si estos conocimientos han surgido, es gracias a las tecnologías, son conocimientos científicos, pero con una mediación tecnológica, y por lo tanto, tecnocientíficos. Bien, quiero decir con ello que, en el caso mío, que mi formación es de matemático, puede haber un experto en topología, y es mi rama, no tiene ni en absoluto que manejar los ordenadores, las computadoras, salvo cuando tiene que demostrar el teorema de los cuatro colores, o sea, entonces sí, o sea, las demostraciones ayudadas por ordenador son tecnomatemáticas, pero eso no impide que los matemáticos siguen haciendo demostraciones con los medios tradicionales, y por lo tanto, hay matemáticas por un lado, y tecnomatemáticas por otro, y para los historiales de la ciencia, también para los sociólogos de la ciencia, siempre es interesante ver qué comunidades tecnocientíficas, y qué pugnas hay entre comunidades científicas, y comunidades tecnocientíficas. Bien, en el caso de los filósofos, nuestro trabajo es elucidar los conceptos, y por lo tanto, se trata de distinguir entre ciencia y tecnociencia. Bueno, entonces, muy brevemente, apuntes, un bosquejo, porque yo no he hecho un estudio a fondo histórico de la cuestión, pero sí por lo menos un cierto panorama. El proyecto Manhattan, el ENIAC, el ENIAC es la primera computadora, vamos, como von Neumann, la arquitectura von Neumann, el proyecto militar, el secreto, bien entendido, como el ENIAC, y los Radiation Laboratories, exactamente igual. Es decir, que en la Segunda Guerra Mundial, estos tres grandes proyectos, los Radiation Laboratories, son los que posibilitaron los radares, los radares para submarinos, para aviones, los radares fueron decisivos en la Segunda Guerra Mundial, absolutamente decisivos. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se echaron al final de la guerra, pero, si los Estados Unidos de América, ganaron la Segunda Guerra Mundial, frente a una potencia enorme, como era la Alemania nazi, Japón e Italia, que no era tan potencia, pero en cualquier caso, digamos, el eje, las fuerzas del eje, tenían también mucho conocimiento científico, esa base de impulsar la tecnociencia, como uno de los factores, no el único, decisivos en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Vannevar Bush, que era un gran científico, un gran científico, un gran físico, un gran matemático, en fin, con ideas visionarias también, en cualquier caso, y con desempeños muy importantes, en cargos institucionales, en universidades prestigiosísimas, el presidente Roosevelt le pidió, con todo este conocimiento, que hemos generado durante la Segunda Guerra Mundial, y que es confidencial, secreto, militar, ¿qué hacemos ahora con este conocimiento? ¿Lo difundimos o nos lo guardamos para nosotros y lo mantenemos como confidencial? Entonces, Vannevar Bush hizo un informe memorable, y bueno, para mí este Science the Endless Frontier es el texto canónico de la tecnociencia, así como los Principia de Newton son el gran texto originario de la ciencia moderna, pues este texto, Science the Endless Frontier, es donde se define, sin llamarla así, pero ahí está claramente caracterizada y definida lo que es la tecnociencia. Bueno, esto implica la creación de agencias federales, como la National Science Foundation, los institutos de la salud, la NASA, etcétera, por primera vez se hace, surge una política científica a nivel federal, esto no lo había, no lo había, es novedad radical la política científica, hoy en día, parece que existe desde tiempos inmemoriales, no es cierto, la Royal Society no hacía política científica, hacía investigación científica, era una academia, pero la noción de política científica, aunque hay precedentes, como siempre, se inventa a partir del informe de Vannevar Bush, y esto se ha difundido por todo el mundo, o sea, en todos los países avanzados, México también, claro está, surgen, no sé, quizá, no sé yo, pero una de las agencias, digamos, típicas es el CONACYT, o sea, la UNAM, por supuesto, la UNAM desde siempre, antes de la UNAM, cultiva las ciencias y también las tecnociencias, como es lógico, ¿no? Bien, y surge otra novedad, habría muchas cosas más, la cientometría, la scientometrics, o sea, la bibliometría científica, entonces, valga esto como ejemplo, los procesos de evaluación, hoy en día, de los científicos, mediante su índice de impactos, esto es típicamente tecnocientífico, típicamente, y es un muy buen ejemplo, de tecnociencia aplicada a la práctica científica misma, es decir, que la propia actividad científica, a la propia actividad científica, se le aplican métodos científicos, y métodos tecnocientíficos, puesto que ese es, digamos, los estudios de indicadores, y los impactos se estudian hoy en día, claro está, con herramientas de computación, bien, paso adelante, la URSS también desarrolló, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, también desarrolló la tecnociencia, pero, voy a decir muy brutalmente, perdió la batalla, perdió la batalla tecnocientífica, o sea, digamos, lo de menos es la caída del muro de Berlín, o sea, esto es un, vamos, es completamente irrelevante, lo importante es que la Unión Soviética no consiguió sostener la batalla económica y científica que le planteó a los Estados Unidos a partir de los años 80, cuando surge la segunda fase de la tecnociencia. Por lo tanto, es una hipótesis mía, y muy aventurada, pero, digamos, el fin de la Guerra Fría, y la victoria, la victoria de los Estados Unidos de América, la victoria, 50 años después, la victoria en la Guerra Fría, que es cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es una victoria claramente tecnocientífica, o sea, con lo cual, con esto se hacen ustedes a la idea de la importancia que le doy a la tecnociencia en tal y como yo lo entiendo. El ser, Europa, por supuesto, desarrolla el ser europeo, la Agencia Espacial Europea, etcétera, surge la Big Science, la Tecnomedicina, o sea, surgieron primero la Tecnomatemática, a continuación surgen las agencias múltiples propiamente tecnocientíficas, a las cuales he hecho alguna mención, surge la Tecnomedicina, surge la Tecnoastronomía, el Telescopio Espacial Hoover, es un ejemplo canónico de Tecnoastronomía, o sea, es solo porque hay un telescopio espacial que es costosísimo y que encima ha resultado extraordinariamente útil, o sea, estaba, no me acuerdo cuándo es, pero estaba previsto para 30 años de vida y todavía sigue proporcionando datos, la inteligencia artificial es otro ejemplo, bien, esta es la primera fase de la Revolución Tecnocientífica, que ya digo, habría que estudiar también cuándo esto llega a México, cuándo llega a cada uno de los estados mexicanos, o cuándo llega a España o a cada una de sus comunidades autónomas. La segunda revolución, bueno, perdón, en mayo es el derecho, sí, pero en el 68, en 1968, entra en crisis la ciencia militarizada, no he insistido mucho en esto, pero por supuesto, la Revolución Tecnocientífica, surge claramente impulsada por instituciones militares en los Estados Unidos de América y también en la Unión de la República Socialista Soviética, por lo tanto, esto hay que tenerlo clarísimo, es decir, que aquí no estamos hablando de ciencia para el bien de la humanidad, sino la ciencia útil militarmente, útil militarmente y además estratégicamente relevante. bien, no voy a demorarme mucho en estos casos, pero esto lo digo también de las nanotecnologías, las nanotecnologías, que son las grandes instituciones militares norteamericanas, perdón, estadounidenses, quienes promueven en 1999 la Iniciativa Nacional para las Nanotecnologías, es decir, que el lobby militar, tecnocientífico militar, presiona muy fuertemente para que haya un gran programa de impulso de las nanotecnologías y lo consigue, consigue el apoyo de la Cámara de Representantes y también el apoyo de la Casa Blanca. Quiero decir que incluso las nanotecnologías y en el caso de las neurociencias, también el interés militar que tienen las neurociencias es enorme, con lo cual, quiero decir con ello que yo no digo que la ciencia histórica no tenga el componente de aplicaciones militares, está Arquímedes, Arquímedes se dedicaba a fabricar máquinas para defender Siracusa, de los romanos, máquinas de guerra y otros muchos más, pero aún así, digamos, el impulso de la investigación científica con origen militar es una pequeña diferencia. Bueno, entonces, segundo, surgen grandes equipamientos científicos, enormes equipamientos científicos, el CERN europeo es uno de ellos, pero el Hubble es otro y en general todos los grandes proyectos tecnocientíficos hoy en día son costosísimos no sólo en recursos humanos sino sobre todo en grandes equipamientos científicos. A esto se le llama industrias de la ciencia técnicamente, quiero decir con ello que los mismos equipamientos científicos son ya un sector industrial por sí mismos. O sea, que son fábricas, fábricas de conocimiento y esto no voy a insistir tampoco en ello pero sí quiero mencionar. Bien, la gran novedad y lo hace la administración Reagan después de la crisis de vamos, de California, la revolución de los estudiantes californianos contra la ciencia militarizada en el 68 y durante esta época y contra la guerra del Vietnam por supuesto, entonces, digamos, muchos centros de investigación salen de las universidades, de los militares quiero decir, muchos centros de investigación militar salen de las universidades por la presión de los estudiantes y de muchos docentes contra la ciencia militarizada que es el origen de la Big Science. Bien, entonces, ¿cuándo resurge la tecnociencia? Resurge en el momento en que la administración Reagan en 1979-80 toma dos medidas que son medidas que pueden parecer pequeñas pero cuya consecuencia fue sistémica y que genera ni más o menos que una segunda fase de la revolución tecnocientífica según mis hipótesis. La primera, se puede patentar software, se cambia la ley de patentes en Estados Unidos y se permite patentar software. Entonces, había matemáticos que decían, ah, pues, hombre, si el software en realidad en muchos casos no es más que un teorema matemático desarrollado computacionalmente. Entonces, yo quiero patentar mi teorema. Yo en broma siempre suelo decir que si Pitágoras hubiera patentado su teorema, vamos, hasta la propia Unión tendría que estar cotizando porque esto, aquí se verifica el teorema de Pitágoras por doquier. O sea, por lo cual, y el teorema de Tales y los matemáticos seríamos los supermillonarios, ¿no? Pero los pitagóricos tenían muy claro, y no voy a insistir en eso, aunque es un tema muy bonito, que la ciencia es un conocimiento, es un bien público, es un bien público y esta es la batalla principal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede al permitir sacar, patentar el software? Que se privatiza, se privatiza parte de, buena parte del conocimiento científico y exactamente igual con la secuenciación del ADN, ¿no? O sea, se permite patentar esto y exactamente igual con los organismos genéticamente modificados, ¿eh? Ah, pues esto es un escándalo lo que ha sucedido, ahora Monsanto ya lo ha comprado no sé qué, otra empresa, ¿no? pero Monsanto es un agente tecnocientífico canónico, ¿eh? Y es distinto, eso no quiere decir que para Monsanto no trabajen científicos, ¿eh? Pero esto es la agencia tecnocientífica, ¿no? La agencia tecnocientífica o la empresa tecnocientífica no es lo mismo que el laboratorio científico, ¿eh? O sea, bien. Entonces, patentar genes y patentar software produce sistémicamente la segunda fase de la revolución tecnocientífica en donde se produce una novedad enorme en toda la historia de la ciencia y es que a la vista en cuanto salen estas dos leyes de la administración Reagan los grandes fondos de inversión entre ellos Merrill Lynch y los grandes fondos de inversión estadounidenses llaman a los inversores a invertir en ciencia y tecnología. Esto no tenía precedentes en toda la historia de la ciencia. Esto de que la gente las personas ricas inviertan en ciencia esto no es lo mismo que el mecenazo ¿eh? O sea, inviertan en ciencia ¿por qué? Porque para ganar dinero no para generar conocimiento entonces este es el momento clave desde mi punto de vista en el cual ya la revolución tecnocientífica se ha consolidado en el momento en el cual tradicionalmente han sido los mecenas los estados los gobiernos las administraciones quienes han financiado la investigación científica también la iglesia por supuesto algunas algunas perdón no todas las las órdenes de la iglesia pero algunas sí entonces en el momento en que llega el capital el capital en el sentido genérico del término y se interesa por la ciencia y la tecnología como negocio como inversión entonces ya ha surgido la tecnología este es el momento clave y sucede en el año 80-81 con la repitación Reagan y en el 87-89 ya esto se consolida en el momento en que la inversión privada en I más D pasa a ser mayor que la inversión pública y esto sucede en los Estados Unidos de América creo que en el año 87 no recuerdo estoy hablando de memoria en este momento en Estados Unidos de América se ha producido ya la revolución tecnocientífica en el sentido fuerte del término ¿por qué? porque la ciencia se ha convertido en un negocio entonces y esto es la tecnociencia perdón la ciencia el conocimiento científico insisto que la ciencia sigue habiendo científicos que hacen considerar la ciencia como un bien común pero otros no otros lo consideran tienen una expectativa de negocio de beneficio económico y sus inversores también los inversores en cualquier caso y ahí surge una tensión entre ciencia y tecnociencia que todavía existe y de la cual igual luego podremos hablar algo al respecto bien dejo esta cuestión ah bueno perdón y entonces claro pero esto hay que decirlo también y entonces las etnocientíficas comienzan a cotizar en bolsa esto tampoco tenía precedentes en la historia de la ciencia comienzan a cotizar en bolsa y de repente en muy poquitos años las empresas tecnocientíficas pasan superan a las empresas automovilísticas y superan también a las petrolíferas si ustedes miran las empresas con mayor capitalización en bolsa hoy en día de las diez primeras siete son tecnocientíficas en mis términos siete de ellas y son por supuesto pues las tienen que tienen los nombres en mente que son Google Apple Amazon etcétera etcétera por supuesto Microsoft y esto es tecnociencia ahora que las empresas propiamente tecnocientíficas sean las que tienen mayor valor en bolsa pues claro eso implica que llega el capital especulativo y esto implica que por lo tanto los científicos tienen que generar novedades titulares innovaciones ¿por qué? porque es una máquina de producción entonces esto es el capitalismo del conocimiento o sea lo que ha llegado es en el ámbito del conocimiento el capitalismo y entonces el capitalismo tiene sus reglas tiene sus ventajas no cabe la menor duda pues sobre todo a nivel de salarios etcétera etcétera y de equipamientos la inversión es enorme y efectivamente pues un científico dice bueno es que yo si quiero efectivamente destacar en algo o bien trabajo en este laboratorio con este equipamiento o no valgo nada y esto quienes son un cargo responsable desde cualquier universidad lo saben perfectamente es decir que sin equipamientos la UNAM no puede ser competitiva entonces ahora mantener el carácter del conocimiento como bien público frente a y competir a nivel mundial con otras universidades y centros de empresas tecnoscientíficas que tienen claro que el conocimiento científico es un bien privado y un bien que ha de ser rentable por encima de todo en términos económicos esto es digamos la tecnociencia por lo tanto está siempre plagada de conflictos entonces esto es otra diferencia interesante en las diferencias múltiples que hay la gestión empresarial por supuesto del conocimiento la generación de los sistemas nacionales de I más E etcétera bien no me alergo más en esto porque yo creo que aquí tienen ustedes la caracterización de la tecnociencia en caso de que puedan ustedes leer esto porque es muy pequeño pero en cualquier caso si no esta presentación se queda aquí y la conferencia está siendo difundida por streaming con lo cual podrán ustedes ver también estos detalles dejo la caracterización de la tecnociencia insisto muy brevemente ¿por qué no es una revolución tecnociente perdón científica en el sentido de Thomas Kuhn? pues hay múltiples argumentos vamos múltiples no no menos de ocho días ¿no? para distinguir entre revolución científica y revolución tecnocientífica uno de ellos es es muy claro para Kuhn las revoluciones tecnocientíficas tienen lugar en las comunidades científicas es decir un paradigma científico es aquello que vincula une que comparten una comunidad científica ¿no? en cambio en una voy a decirlo un poco brutalmente y de manera exagerada en una revolución tecnocientífica las comunidades científicas como decimos en España no pintan nada no pintan nada son actores pero secundarios por completo secundarios es decir no tienen más remedio que adaptarse y si ahora la cosa va por el brain y el human brain pues hay que hay que investigar en esas líneas ¿por qué? porque si no uno se queda fuera de la mainstream porque se sabe perfectamente que los conocimientos científicos que se van a generar cuando hay fortísimas inversiones en determinadas líneas de investigación van a van a ocurrir ¿no? con lo cual si uno quiere efectivamente no perder comba en las líneas principales del conocimiento científico tiene que hacer enormes inversiones en estructuras grandes equipamientos tecnocientíficos y gestionar gestionar el conocimiento y los recursos pues con valores también económicos y no solo con valores epistémicos o con valores científicos con lo cual los conflictos de valores es una de las características la más filosófica la que yo más he trabajado de la distinción entre ciencia y tecnología y habría muchas más por mencionar otra que les puede interesar también y es que así como Galileo dijo que el mundo está escrito en lenguaje matemático y quien no sepa lenguaje matemático no se va a enterar de nada de cómo es el cosmos ni cómo es el mundo en general pues hoy en día el mundo está escrito el mundo perdón en general o sea los mundos porque hay ya muchos mundos están escritos en lenguaje tecno-matemático es decir en lenguaje computacional con lo cual o uno conoce así como hace cientos de años o uno conocía matemáticas o poco tenía que hacer en la física que se iba matematizando y en las demás ciencias que se iban matematizando pues a lo largo de finales del siglo XX todas las ciencias sin excepción incluidas las ciencias sociales y también las humanidades y también las artes se han ido computacionando si vale el término o sea se han ido haciendo computacionales eso no quiere decir que no siga habiendo artistas o que no siga habiendo humanistas o que no siga habiendo científicos sociales pero las tecnologías de la información y de la computación y de la comunicación son condición sine qua non requisito necesario para cualquier tipo de actividad investigadora y creativa bien entonces emergen por lo tanto las agencias las empresas tecno-científicas y bueno pues paso ya perdón no lo he dicho pero le he dedicado yo mucha atención a estos dos temas de los cuales no voy a hablar hoy que es la emergencia de los sistemas nacionales y regionales de innovación la cuestión de la innovación pasa a ser el valor prioritario o sea lo voy a decir también muy sintéticamente el conocimiento científico sigue teniendo un valor y el artístico también y el conocimiento musical también pero vale más desde la perspectiva tecno-científica vale más desde la perspectiva de los inversores vale más aquel conocimiento que genera desarrollos tecnológicos y todavía vale más vale mucho más aquel conocimiento científico artístico musical que genera innovaciones entonces y este es este es nuestro mundo este es nuestro mundo me refiero a nuestro mundo el mundo en los sistemas del capitalismo avanzado en los países del capitalismo avanzado eso no quiere decir que no haya otros varios mundos en donde se siguen cultivando los conocimientos se sigue practicando las artesanías incluido México e incluido España es decir en España no se han olvidado las técnicas no se han olvidado las artes no se ha olvidado la ciencia pero la mainstream la nueva fuerza el capitalismo del conocimiento y el capitalismo informacional va claramente en las direcciones que les estoy resumiendo muy breve bien y el segundo ejemplo es las TIC las tecnologías de la información y de la comunicación de las cuales no voy a hablar pero esto ha dado lugar a la emergencia de una tercera dimensión de la realidad yo le llamo el tercer entorno el mundo digital se le suele llamar tenemos por un lado el campo por otro lado la ciudad incluidos los estados y por otro lado internet la globalización etcétera etcétera y eso ya es un nuevo mundo perfectamente consolidado en el cual y eso es producto de la tecnociencia directamente además es producto de la tecnociencia sin las las tecnociencias de la información y de la comunicación no hubiera surgido ni internet ni las redes financieras ni las redes militares tecnocientíficas ni otras muchas tecnologías derivadas bien paso ya ya a la segunda parte de mi exposición y les voy a hablar del programa NBIC también muy brevemente porque no prefiero digamos hacer una cosa panorámica y en todo caso luego en el debate podría volver sobre algunas de estas cuestiones que estoy proyectando por si a alguno de ustedes les interesa y quieren luego que las comente más específicamente bien ya he dicho que la National Nanotechnology Initiative es militar segundo esto da lugar a un gran simposio en el 2001 perdón simposio en donde perdón de los ponentes de los 150 expertos que hubo en este en este gran simposio o congreso Converging Technologies for Improving Human Performance más de más de 70 de los 150 180 bien en listado en ese informe que les pongo eran militares no militares o de empresas militares y por lo tanto esto muestra claramente por supuesto que había científicos y había tecnólogos y había expertos en software y expertos en genética etcétera etcétera pero el interés militar el programa Nanobio y Fococno era fundamental hasta tal punto que uno de los objetivos era como el de Vannevar Bush mantener la supremacía militar de los Estados Unidos de América en el mundo esto era objetivo en Vannevar Bush y sigue siendo objetivo en el programa NBIC de los Estados Unidos de América bien eso no quiere decir que no haya tenido éxito inmediatamente casi todos los países todos los países como digo con capacidad para desarrollar programas similares lo han hecho lo hizo Canadá lo ha hecho Sudáfrica lo ha hecho China lo ha hecho la Unión Europea y así residamente o sea por lo tanto digamos el Conversion Technologies for Improving Human Performance es la locomotora de la tecnociencia contemporánea es la locomotora eso no quiere decir que no haya otros movimientos y otras líneas pero desde luego claramente su empuje es impresionante bien el objetivo concreto el objetivo general era hacer converger las cuatro las cuatro tecnociencias en mis términos importantes las nanotecnologías las biotecnologías las tecnologías de la información y las las ciencias cognitivas y el objetivo concreto era mejorar las capacidades humanas a nivel individual grupal y social mediante tecnologías innovadoras es decir que el objetivo del NBIC ya no es la naturaleza ni es el universo ni es ni siquiera los genes para estudiar la evolución sino es claramente ya el ser humano el ser humano y la sociedad es decir NBIC está diseñado para transformar en una determinada dirección a las personas y a las sociedades y en eso estamos yo para que lo sepan ustedes hoy no voy a hablar de esto pero yo ya hablo de tecno personas y de tecno sociedades y esto a mi entender ya son realidades ya no son especulaciones sino son cosas perdón cosas nuevas entidades ahora me como filósofo nuevas entidades o sea ha cambiado la ontología lo tecno ha generado nuevas modalidades del ser y si quieren ustedes tecno seres tecno objetos desde luego tecno objetos o sea piensen ustedes en los dois digital object identifiers los objetos digitales es una nueva modalidad de objeto que no ha existido hasta hasta principios del siglo XXI o finales del siglo XX exactamente igual las tecno personas es algo nuevo novedoso una nueva modalidad de persona en la cual nosotros estamos involucrados no digo todos cada cual es libre uno puede seguir siendo persona o persona física o persona jurídica pero pero bueno pues entiendo yo que de la UNAM van a surgir van a surgir tecno personas entre sus licenciados y sus graduados necesariamente bien entonces aplicaciones pues ya lo ven ustedes aplicaciones en el 2001 o sea de el 2001 para acá ha llovido mucho y entonces hay otras muchas aplicaciones al respecto mencionaré únicamente un programa no está ahí ninguna aplicación militar casi sí bueno aparece defensa y seguridad pero muy genéricamente uno de los objetivos era construir el soldado del futuro el soldado del futuro era uno de los múltiples objetivos del programa NBIC el soldado del futuro ya no es el soldadito de infantería que va con la bayoneta y que va con con como se llama el 30-30 lo llaman ustedes o el mauser en España no estos son armas industriales las armas han cambiado radicalmente o sea por efecto efectivamente del programa nano bioinfocón y hoy en día hay info armas armas informacionales y también neuroarmas esto está al llegar al llegar las neuroarmas es decir modos de intervención directamente en el cerebro humano esto se le llamaba en el 2001 Human Cognome Project el nombre ya lo dice todo el proyecto Genoma había tenido un enorme éxito y había transformado vamos la secuenciación del ADN y los propios organismos los había pues no pues se trata de los cerebros humanos también modificarlos tecnológicamente cerebros tecnológicamente modificados perdón cerebros sistemas nerviosos sistemas perceptivos etcétera este era el objetivo y lo sigue siendo porque son programas que están en desarrollo bien eso sí se estudiaba también la National Science Foundation es una institución enormemente sofisticada y de alta calidad con muy grandes expertos y se estudió también inmediatamente incluso antes el impacto social que esto iba a tener y el debate social que en un programa de esta envergadura iba a generar bueno la definición de tecnociencia de nanosciencia perdón nanosciencia y nanotecnología hay una distinción entre nanosciencia y nanotecnología y las nanosciencias son por la digamos la investigación básica de los nanocosmos del mundo a escala nanométrica 10 elevado a menos 12 y las nanotecnologías en cambio son aquellas tecnologías que permiten observar esos nanocosmos o intervenir en ellos modificarlos básicamente habrá nuevas pero el microscopio de fuerzas atómicas y el microscopio de espectro de barrido y otros muchos que han surgido ulteriormente bien se trata por lo tanto de transformar los nanocosmos el término nanocosmos es una propuesta específica mía más filosófica ya se empieza a usar ya se empieza a usar me refiero a los propios científicos lo empiezan y además es que es lógico no es lo mismo un microcosmos que un nanocosmos un microcosmos es a 10 elevado a menos 9 que es a donde llegan los microscopios digamos clásicos pero gracias a las tecnologías se ha conseguido ver la materia la materia la materia inorgánica y la orgánica también a escala nanométrica perdón e incluso operar en ella o sea introducir pequeñas modificaciones en la órbita de un electrón y generar digamos una sustancia nanotecnológicamente modificada y ir a patentar corriendo claro está entonces y bueno y por eso la gente invierte porque claro en el momento y esto como bien saben ustedes pues seguro que todos los que usen artículos deportivos o los que tengan ustedes una gran conciencia al respecto casi todos están usando ustedes ya nanomateriales en sus propias zapatillas deportivas en cosmética o sea los nanomateriales están difundidos en el mercado por doquier ya hoy en día el grafeno es el gran invento o sea se piensa que es el futuro incluso para la computación o sea ni más ni menos que sustituir a los chips a los chips de grafito perdón de grafito de silicio eso es no es broma claro si de repente el grafeno sustituye a todos los chips claro quien tenga la patente del grafeno o de tal grafeno o de tal otro se va a hacer super millonario con certeza y va a adquirir un poder considerable bien bueno pues esto la perspectiva es claro a mi entender que esto es una modalidad de tecnociencia lo cual no implica que no el conocimiento científico que hay que generar para estudiar no sé la digamos la superficie de los átomos o la superficie de los electrones nosotros en la universidad del país vasco tenemos un centro pionero que se llama nano une generado por Pedro Miguel Echenique a quien la doctora Rosalba Ruiz conoce muy bien y que bueno ya se fabrica grafeno o sea hay empresas que fabrican grafeno no digo que seamos ni mucho menos una potencia a nivel europeo pero bueno ya digamos una mediana empresa como mínimo que depende de la universidad del país vasco por supuesto quiero decir que para eso se requiere un centro de investigación estrictamente teórico que es el Donostia International Physics Center que solo hace investigación básica y que solo se trata digamos con premios nobles o luego genera candidatos y solo publica papers o sea pero sin ese conocimiento de la investigación básica no sería posible tener al lado el nano une que es el que genera los desarrollos tecnológicos y luego a continuación las empresas vascas o de otros países europeos generan finalmente las innovaciones y las comercializan bueno pues esto es lo que es un sistema local de innovación local de innovación pero es un sistema pequeñito pero potente que funciona bien bueno entonces a esto se le llamaba ya en el 2001 la nueva revolución industrial el apoyo de los gobiernos ha sido considerable implica no voy a entrar en ello educar ya para la convergencia nano bio infocorno me acaban de explicar ahora mismo porque la titulación de neurociencias aquí pues lógicamente va a ser interdisciplinaria y como no es imprescindible ¿por qué? porque la propia investigación y la disciplina es ya interdisciplinaria quiero decir con ello que la revolución tecnocientífica se está llevando por delante y se va a llevar por delante la propia división entre las disciplinas que se remonta al medievo europeo ¿no? y progresivamente la convergencia la convergencia tecnológica la convergencia entre disciplinas científicas incluidos artistas incluidos divulgadores de la ciencia incluidos juristas incluidos expertos en ciencias sociales son indispensables para cualquier agencia tecnocientífica bien todo esto por supuesto está la cuestión de los riesgos de la cual no voy a hablar salvo en el diálogo si a ustedes les interesa pero vamos que es un tema super investigado nosotros mismos lo hemos estudiado el libro Gobernar los riesgos era ya había el tema de las nanopartículas libres estas nanopartículas libres claro están encerradas en corralitos cuánticos como les llaman técnicamente pero si se escapa una nanopartícula libre por supuesto nos atraviesa el cuerpo y no nos enteramos de nada son como los neutrinos o más pequeños incluso que los neutrinos esto ya tengo la duda esto los físicos lo sabrán en cualquier caso quiero decir que las nanopartículas son ni se ven ni se sienten ni se notan y claro precisamente como armas son extraordinarias a cualquier militar se le ocurre esto en lugar de dejar huellas con las balas en el cuerpo digamos una buena nanopartículas a lugares sensibles y ya está y tan contento sin dejar estoy exagerando porque huellas se deja pero en cualquier caso es una nueva tecnología de enorme futuro militar en este caso bien lo llaman el nuevo renacimiento claro todo esto como siempre la tecnociencia no lo he dicho requiere un marketing requiere un marketing porque hay que vender en el mercado a continuación hay que visibilizarse en el mercado en el mercado igual en el mercado científico de Thomson Reuters o de Scopus etcétera etcétera que al final y al cabo es intentar visibilizarse tanto una persona como grupo o como universidad estar en las patólicas mundiales en las más prestigiosas como es el caso de la UNAM esto es necesario o sea alguien sería un mal rector o rectora si no hiciera estas estrategias pero eso no obstá para intentar compensar con otros valores como efectivamente la condición de bien público de bien común del conocimiento científico quiero decir con ello que la tecnociencia es muy difícil de gestionar y bueno pero los más entusiastas los más entusiastas hablan de un nuevo renacimiento como en términos altamente elogiosos y diríamos redentores incluso es decir que esto va a solucionar los problemas de la humanidad pues si alguno lo solucionará pero que va a generar otros muchos problemas tan grandes o mayores que los anteriores y eso no cabe la menor duda y por eso hay que investigar los riesgos de las nanotecnologías con un motivo muy sencillo también epistémicamente hablando y es que la investigación de los riesgos también genera conocimiento entonces el ABC o sea no solo hay que investigar las oportunidades sino también los riesgos y si se trata de generar conocimiento científico hay que hacerlo bien esto es el objetivo dejo no voy a comentarlo hombre si voy a mencionar porque esto es mío lo de los tecnocuerpos los tecnocuerpos son equivalentes a los cyborgs de Dona Hargo o sea en las tecnopersonas es otra cosa o sea las tecnopersonas una cosa es el tecnocuerpo que es mi propio cuerpo me va a hacer falta dentro de muy poquitos años lleno de chips en el cerebro porque vamos perceptivamente en los huesos o sea digamos seremos un híbrido un híbrido entre múltiples tecnologías que incrementarán las capacidades o las discapacidades en este caso progresivamente pero y eso es el tecnocuerpo o sea el tecnocuerpo es una hibridación hombre yo llevo gafas pero esto esto es de la ciencia de la ciencia moderna o sea esto es de Newton de la óptica de Newton desde donde procede la teoría óptica pero claro en el momento en el cual no solo llevemos los celulares las tarjetas de crédito sino ya tengamos los chips en el cerebro en el riñón cada cual en su órgano correspondiente eso es el tecnocuerpo bien la tecnopersona es otra cosa y ya digo que no voy a hablar porque ya es una entidad social la tecnopersona y no solo corporal bueno entonces en cualquier caso los tecnocuerpos ya ven ustedes que lo decían ya en el 2002 con toda claridad que el cuerpo humano será más duradero más sano más energético más fácil de reparar hablaban de reparar el cuerpo humano no de directamente o sea el lenguaje es el lenguaje y más resistente a todo tipo de estrés en fin ya ven ustedes que íbamos a esto es el transhumanismo hoy en día el transhumanismo es una derivación clara de de este tipo de hecho Rocco Rocco que es uno de los dos autores de estos informes es un transhumanismo Rocco Beinich uno de los dos creo que Rocco que es un sociólogo de la ciencia el otro es físico es un transhumanista declarado es decir están a favor no sé qué dirá la biología evolucionista supongo que no que va a surgir una nueva especie superior a la de los seres humanos que será a partir de la inteligencia artificial y los más dementes de los bueno los más predicadores porque son vendedores y hacen marketing como Kurzweil por ejemplo ya incluso ponen fecha para el 2035 la singularidad tecnológica y lo hacen muy bien son grandes vendedores son grandes vendedores de su producto y bueno eso sí hay que esperar como todavía hay que esperar a que avance el conocimiento para que la inmortalidad está hablando de la inmortalidad ni más ni menos hay que esperar y para entre tanto a la espera hay que criogenizarse hay que pagar la criogenia durante 10, 15, 20 años o 50, 100 años hasta que uno resucite bueno esto es como la resurrección de los cuerpos y yo casi prefiero la resurrección de los cuerpos de los cristianos antiguos que este tipo de tecno-resurrección bien dejo esto para que vean ustedes digamos las connotaciones que todo esto tiene las prioridades eran estas bueno el communicator el communicator está claramente denunciado pues aquí se acabó se acabó la miseria la torre de Babel desapareció y la condena bíblica bíblica a la torre de Babel es que vamos el communicator iba a permitir que nos entendiéramos que yo pudiera dar esta conferencia al mismo ritmo y con la misma fluidez que estoy haciendo en inglés o en chino claro esto bueno quien se lo crea haya él pero en cualquier caso que efectivamente se ha avanzado muchísimo en las tecnolenguas esto es un término que yo utilizo desde hace 10-15 años es cierto que se ha avanzado mucho en las tecnolenguas pero las lenguas siguen existiendo y las diferencias entre las lenguas pues no eso no quiere decir que no haya que promover el reconocimiento automático de voz también en agua o sea también en las lenguas minorizadas nosotros con respecto a la euskera lo hemos hecho y va muy bien la lengua vasca está reconocida por la Unión Europea como de aquellas lenguas minorizadas con la lengua catalana la líder a nivel europeo en tecnologización de la lengua o sea el desarrollo de tecnologías aplicables a la lengua y esto es muy importante hacer ahora de ahí a romper las barreras debidas a las lenguas esto no barreras entre las lenguas va a seguir habiendo se pueden menguar las barreras facilitar la comunicación eso sí bien dejo los últimos temas y ya termino en cinco minutos esto es una utopía o es una distopía pues esto ya ustedes mismos ustedes que ya son todos mayores de edad pero piensen piensen en sus hijos si no tienen hijos en sus futuros hijos a ver si les van a implantar chips desde su nacimiento para que salgan ya con el don de lenguas con el Espíritu Santo por lo tanto acompañándoles y diríamos a esto lo llamo yo tecno-espíritu tecno-espíritu no quiero ofender en absoluto a quienes tengan creencias religiosas una cosa es el Espíritu Santo y otra es el tecno-espíritu no porque el Papa Francisco yo estoy muy a favor del Papa Francisco y a él le inspira el Espíritu Santo mientras que el tecno-espíritu es otra cosa a mí me presentan muchas más dudas bien bueno en cualquier caso yo no creo que la humanidad vaya a ir en esa dirección en la dirección del transhumanismo insisto en ello quiero decir con ello y esto si lo digo y además lo mantengo que en cualquier empresa tecno-científica el departamento de marketing es más importante ya que el departamento de investigación de IMAS en términos reales o sea es más importante el marketing de las investigaciones que uno haya hecho que la investigación misma y si hace falta pues se 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 cambian las noticias no digo que se mienta sino que se hace una publicidad una publicidad creativa un neuromarketing neuromarketing de tal manera que esto sea impactante bien y tercero la metáfora del cerebro interconectado que es una metáfora que subyace por doquier al informe NBIC o sea esto es el objetivo en realidad o sea los cerebros interconectados y entonces nos comunicaremos es el tecnoespíritu o sea que es así de eso se trataba entonces por lo tanto esta metáfora que mucha gente defiende o sea que mucha gente defiende gente bien intencionada es porque no han reflexionado suficientemente sobre las consecuencias de las metáforas otra otra de de las metáforas como bien sabe la doctora Rosaura que yo ataco sistemáticamente es la de la nube la de la nube vamos a la nube la nube genera la canis como bien saben digamos en el Caribe y bueno digamos es una metáfora aparentemente muy bonita pero que lleva no voy a hablar de ese tema a las universidades por ejemplo que se ascriben a la nube pasan a tener una dependencia total de las empresas tecnocientíficas que dominan los sistemas TIC correspondientes y pasan a estar en las nubes dicho en términos castellanos o sea no se han ido a la nube sino que no se enteran de por donde va el mundo y lo importante que es mantener la autonomía universitaria porque efectivamente las universidades y su autonomía es condición sine qua non para que pueda haber pueda mantenerse algo del conocimiento científico como bien común o bien público bien bueno dejo ya ven ustedes que lo del tecnoespíritu estaba y esto pues si quieren ustedes no dormir esta noche se miran se miran ese link donde estos señores de la singularidad tecnológica les hablan de maravillas maravillas extraordinarias pero que luego les van a generar pesadillas por la noche bien aquí hay otras citas de Kurzweil Kurzweil es el director de investigación de Google no estamos hablando de ninguna persona trivial ni relevante o sea pero vamos que Google tiene una influencia en nuestro mundo no se yo cuanto sabrá aquí será no más de un 10% que no usen Google probablemente entonces bueno en cualquier caso les dejo esas citas no me da tiempo de comentarlas más citas sobre el cerebro humano y con esto ya ven ustedes cuál es mi orientación vamos a ver termino ya con una consideración ya estrictamente filosófica o sea lo que lo que se ha descubierto descubierto en el sentido literal del término se ha descubierto una nueva escala de la realidad una nueva dimensión de la realidad gracias a las nanotecnologías se ha descubierto que hay nanocosmos y encima que debajo de esos nanocosmos todavía queda muchísimo por investigar y por explorar con lo cual tanto la física como la biología una célula son 100 nanocosmos más o menos creo tengo entendido es decir ya es un objeto una célula es bastante grande es como este lápiz esto tendrá 20 centímetros entonces una cosa de 100 centímetros para un centímetro se puede mirar ya con detalle pero ya cuando vamos a los electrones a las moléculas ya estamos en un nanómetro dos nanómetros pero por debajo todavía por debajo como dijo el premio Nobel que el nombre no me viene ahora al fondo hay sitio es decir para la física y también para la biología bien ¿qué sucede en el caso del cerebro humano y también en el caso de los organismos en general? que buena parte de los procesos físicos perdón físicos no químicos y eléctricos también tienen lugar a escala nanométrica esta es la clave entonces yo cuando me enteré de esto dije bueno esto tiene una importancia filosófica monumental ¿por qué? porque digamos se ha descubierto una nueva un nuevo sustrato un nuevo sustrato una nueva subestaria substancia dicho en términos aristotélicos que está por debajo de los organismos por debajo de nuestras células ¿y por qué? pues porque las dendrinas se comunican entre sí a escala nanométrica están las dendrinas pero para investigar de verdad cómo funciona el cerebro habrá que ir a las nanoneurociencias que mi hija está estudiando neurociencias en Londres todavía el término nanoneurociencia no es de recibo pero será en 5 o 10 años en la medida en que se pueda claro está introducir artefactos nanotecnológicos en el cerebro humano pero en el cerebro humano no se está empezando con una ameba que cuando tiene el cerebro a la vista aquí y como no sufre pues entonces investigamos en la ameba o investigamos en la rata o investigamos en la drosófila la mosca drosófila que ha sido muy investigada entonces esto es el futuro y piensen ustedes que el bosón de Higgs el bosón de Higgs el dato probablemente no es exacto lo que les voy a decir pero su magnitud es 10 elevado a menos 18 y su duración que a mí esto me impactó todavía mucho más es 10 elevado a menos 21 segundos es decir que el bosón de Higgs es una partícula fundamental fundamental o sea he hablado del espacio fundamentalmente si piensan ustedes en el nanotiempo es decir la importancia que tiene lo efímero frente a lo duradero o sea entonces claro esto bueno supone el vuelco total para la filosofía aristotélica de origen aristotélica lo importante es la sustancia lo que permanece lo permanente e incluso lo eterno pues ahora no ahora el bosón de Higgs que es un gran descubrimiento sin duda es enormemente relevante ¿por qué? porque es que no solo no lo puede ver ni ojo humano ni nada sino que hay que construir un inmenso artefacto para conseguir atisbar el bosón de Higgs y partículas digamos de su tamaño y de su escasísima duración bien entonces esto para cualquier persona no para un filósofo esto yo creo que a cualquier ser humano le interesa saber que cualquier proceso orgánico que estamos teniendo en nuestro cuerpo incluidos los procesos neuronales funcionan a escala nanométrica y no nos habíamos enterado hasta ahora pues esto yo creo que vamos les animo a pesar de todas las críticas que he hecho yo a las nanotecnologías y también a las neurociencias les animo a interesarse por estas cuestiones porque porque además si no se interesa gente que defienda valores como que el conocimiento científico es un bien público pues efectivamente los grandes negociantes de las nanoneuronas y de las nanolo que sea pues se harán con el negocio y nos acabarán dominando y efectivamente yo prefiero tener digamos desde luego prefiero no ser inmortal claramente que ser inmortal tal y como estos señores conciben la inmortalidad muchísimas gracias aplausos 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 bueno en primer lugar le agradecemos muchísimo al doctor Echeverría una estupenda conferencia y siempre he pensado que los estudiantes de la facultad que estaban formándose como científicos tienen que atender también las cuestiones filosóficas siempre tienen que reflexionar sobre cuál es el impacto que tiene el trabajo que hacen o que van a hacer como científicos en la sociedad y esto tiene que ver con la filosofía de la ciencia con la historia de la ciencia por eso los invitamos a este tipo de conferencias le agradezco muchísimo al doctor Echeverría y quisiera hacer algunos comentarios no sé si saben que son la dirección de la facultad pero no necesito igual yo quisiera dedicar no tanto tiempo porque quiero que ellos pregunten al doctor voy a hacer un comentario rápido en primer lugar creo que es muy importante lo que lo que señala el doctor Echeverría este surgimiento de las tecnosciencias como la ciencia llegó a un momento en el que dependió de la tecnología y esto pues yo creo que en un sentido muy general no especializado como el de él pues Galileo dependió del telescopio ahí empezó la cuestión o sea la ciencia empieza ya aplicando tecnología ahora por ejemplo en biología esto tarda más en biología Linneo por ejemplo decía que no deberíamos de utilizar el microscopio ella existía porque esto nos distanciaba de la observación modificaba la observación por supuesto Linneo estaba equivocado pero eso decía desde la biología que se tenía que describir la naturaleza solamente con las características que tenemos los humanos con nuestra vista con nuestro tacto con nuestro cerebro pero no con instrumentos esto por supuesto hoy sería totalmente equivocado en biología también se usan instrumentos super desarrollados también se puede hablar como ya lo dijo él de una biotecnología de una tecnociencia donde se aplica el conocimiento biológico pero sí me interesaría mucho en un grupo como el que está ahora aquí presente que se entienda también que aplicar la ciencia es algo fundamental o sea que no no niega nada de lo que dice Javier es importantísimo o sea en la facultad fundamentalmente hemos estado dedicados a formar a a científicos que tienen que ver con la docencia y con la investigación en el sentido que él ha estado definiendo como ciencia o sea no como tecnociencia sino como ciencia esa ha sido la función de la facultad y esa ha sido nuestra orientación pero a mí sí me parece y hemos empezado a insistir en ello que también los científicos tenemos que aprender a aplicar la ciencia aplicarla para resolver los grandes problemas en el caso nuestro de México de nuestras comunidades con menor posibilidad de desarrollo tenemos que buscar cómo beneficiar a la mayor parte de la población de México y por supuesto cómo aportar conocimiento al desarrollo de la ciencia mundial pero no me gustaría que se fueran con la idea de hay una ciencia que es la buena que es la que descubre conocimientos y hay otra que es la tecnociencia que es la que se explica para hacer negocio o sea creo que esto es importante no es que lo haya dicho Javier pero si es una tradición de la facultad el pensar en que aplicar la ciencia no es lo que nos toca a los científicos y yo creo que ahí se paría de esta visión hace poco me encontré con el científico que trabajó para para demostrarle a los Estados Unidos que que el aguacate mexicano no transmitía una mosca que es muy dañina un parásito que es muy dañino y que impedía la exportación de aguacate mexicano particularmente en Michoacán pero no solo a Estados Unidos y él como entomólogo él demostró que era imposible que una mosca esta la mosca que parasita a los aguacates que ovipositara en esa cáscara que tiene por ejemplo el aguacate haz que seguramente conocen todos porque en sus casas lo compran el aguacate que tiene una cáscara dura que es el que se exporta a Estados Unidos él hizo un gran beneficio a México porque naturalmente los países requieren de exportar para tener divisas y ojalá en México sea un país que no solo exporte petróleo sino que exporte otros objetos entonces esta aplicación de conocimiento científico en este caso del estudio de los insectos de todo el conocimiento que tiene él y lo voy a invitar a que nos dé una conferencia sobre este tema sobre cómo él llegó a entender este asunto y cómo demostró ante una corte de Estados Unidos la mandó México y él demostró que era falsa esa interpretación de que estábamos exportando aguacate con huevos de este parásito él lo demostró científicamente y esto ha sido importantísimo para México hemos vendido y hemos aportado trabajos para gente que se dedica digo hemos los científicos mexicanos a cultivar este importante alimento que es el aguacate que ahora está de moda en todo el mundo comer guacamole entonces bueno si me importa mucho esa visión que lo que decía Javier por ejemplo esto de los tecnocuerpos se oye como algo muy de ciencia ficción pero ya ahora podemos hablar de que hay tecnocuerpos o sea hay gente que tiene una rodilla una apótesis de rodilla de cadera hay gente que tiene un trasplante de riñón o de corazón o de hígado y bueno los avances de la biología tienen que ver también con esa instrumentación con esa posibilidad de entendiendo tecnociencias no solo las que hacen las empresas para obtener dinero Javier yo así estoy entendiendo que tú te refieres a dos tipos de forma en que puede haber tecnociencias unas que son empresas que desarrollan tecnociencia por ejemplo para producir armamentos mucho más terribles que puedan matar a más gente o que puedan matar localizadamente a personas etcétera pero también está la aplicación de la tecnología al estudio de la naturaleza que se puede considerar como tecnociencias como esta que mencionabas el CNRS de Europa en la que se está conociendo como inclusive se está tratando de explicar como fue el famoso Big Bang como se origina el universo y sin una gran tecnología no sería posible tratar de reproducir el Big Bang o lo mismo el desarrollo de los estudios de genética todo lo que se ha hecho en genética por ejemplo esa posibilidad que ustedes vieron hace poco cuando se señaló que había un niño que era producto de tres padres ¿de acuerdan? bueno es absurdo hablar de tres padres aquí lo que ocurrió es que una mujer donó sus mitocondrias seguramente no sé si todos lo sepan pero las mitocondrias se transmiten solo por la habilidad femenina solo los óvulos tienen mitocondrias los óvulos no tienen mitocondrias y esta mujer que quería tener un hijo un hijo sano sin un problema en los genes de mitocondria que es la estructura que produce la energía en la célula la estructura que respira para obtener la energía yo hablo así porque aquí hay matemáticos y físicos que no necesariamente saben o se acuerdan de tanto de su biología pero esos organelos las mitocondrias tienen los genes para hacer esa función de la respiración celular que implica la producción de energía a partir de glucosa por ejemplo entonces una mujer dona un óvulo se quita su núcleo el núcleo donde están el 99% el 99.8 algo así de los genes de un individuo y la otra mujer aportó algo así como el punto 2 de los genes de la nueva persona pero ese punto 2 implica ya les dije genes de una mitocondria que es la célula el equipo de la maquinaria celular que produce la energía y entonces dona eso y el núcleo de la mujer que tiene las mitocondrias mal se inyecta en la célula en el óvulo de la persona que tiene las mitocondrias bien pero ya sin núcleo etcétera y después este óvulo se fecunda un esparatozoide del padre del niño de manera que no se puede hablar de tres padres pero si de un reemplazo de genes que están defectuosos esto me parece una maravilla que la gente pueda decidir eso y hace poco una alumna mía me decía bueno y a lo mejor después las lesbianas los gays podrán tener hijos como ellos quieran si claro yo si creo que se da poder y se podrá hacer este trasplante de núcleos en fin si efectivamente va a haber una tecnoreproducción de hecho ya hay libros que se llaman el fin del sexo cuando no se requiera el sexo para algo de lo que fue inventado una parte de lo que fue inventado por la naturaleza que fue la reproducción evidentemente no es ni siquiera se puede ser más importante la de la sexualidad pero bueno todo esto todo esto es posible esto es los trasplantes de órganos las prótesis que se hacen ahora y que se elaboran por ejemplo en impresoras 3D puedes hacer una parte de un hueso que una persona requiere y se puede hacer con la precisión que tiene una computadora y hacer un órgano una parte de un hueso etcétera entonces estas son cuestiones que hay que analizar también y yo creo que ¿cuál sería el reto Javier? o sea ya todos ustedes lo planteo el reto es un sistema que permita que todos los beneficios que genera el conocimiento científico humanístico y artístico sea un bien común y que beneficie a todos los humanos ese es el gran reto no o sea porque las tecnociencias ahí están el negocio ahí está la resolución de los problemas por ejemplo del cambio climático la forma en la que podríamos lograr que ese desarrollo que hemos hecho sobre el planeta ese desarrollo que ha implicado que mucha gente tenga mejores condiciones de vida por ejemplo yo siempre señalo a China se le cuestiona hoy porque está está contaminando sin duda de una manera tan importante como Estados Unidos nada más que China está cambiando la historia de su pueblo y teniendo gente que tiene mejores condiciones de vida cosa que Europa y Estados Unidos hicieron hace tiempo y contaminaron muchísimo entonces ahora se tiene que decir China ya no te desarrolles deja a la gente en la pobreza absoluta sin ningún beneficio de los que la ciencia del mundo ha desarrollado porque está contaminando por supuesto no estoy de acuerdo con que se contamine no estoy de acuerdo ojalá se descubra realmente se aplique sobre todo cuestiones que tengan que ver con dejar de utilizar los hidrocarburos para dejar de contaminar se puede hacer hay formas de dejar renovables pero como ustedes saben esto no se desarrolla se desarrolla mal porque tiene que ver con el negocio que son los motores de hidrocarburos pero es justo que se hayan desarrollado los países de Europa que tengan todas las condiciones para tener vidas dignas adecuadas con la tecnología de la salud con la tecnología de la alimentación o con la tecnología de la educación que se requiere para tener gente educada gente sana etcétera y que los pueblos como los latinoamericanos más todavía menos desarrollados los africanos y como de ejemplo a China o a la India ya no se pueden desarrollar porque contaminan o sea hay que analizar bien las cuestiones y hay que ver porque tiene tiene mucho que ver la ideología que tenga por ejemplo un gobierno no es lo mismo un gobierno comunista que un gobierno fascista que un gobierno populista etcétera no es lo mismo un gobierno que se preocupe por la gente tendría que ser alguien que esa tecnología la utilizara para desarrollar para mejorar las condiciones que es lo que ha permitido la ciencia la ciencia ha pretendido mejorar las condiciones de vida de los humanos o sea entender el mundo entender el mundo entender la naturaleza por ejemplo entender la biodiversidad de la biología para mantenerla para conservarla pero también para utilizarla para beneficio de la gente en este caso que hablo de México de este país en este país hay gente que tiene condiciones como las que tienen como las que tienen en África en lugares de Chiapas en lugares de Guerrero en lugares de Oaxaca hay una pobreza enorme y eso se podría resolver con el desarrollo de la ciencia con la aplicación del conocimiento científico a la evolución de problemas y no solamente me refiero a las ciencias naturales a la biología a la ciencia a la matemática me refiero por supuesto a las ciencias sociales también a la filosofía en fin yo creo que es importante entender que la aplicación de la ciencia y no es mala o buena en sí misma depende para qué se quiera aplicar depende qué problemas se quieran resolver depende y eso depende de la ideología eso depende de lo que la gente por ejemplo en el caso de los gobiernos tengan como ideología su ideología es beneficiar a un sector de la población es beneficiar a los que han beneficiado siempre del conocimiento científico de la tecnología beneficiar a los más ricos pues es un tipo de política si se quiere beneficiar a la población en general y particularmente tomar en cuenta a la gente que ha tenido que tiene menores condiciones que tiene más dificultades para desarrollar su vida que tiene dificultades para alimentarse para vivir para educarse etcétera sería otra otra forma pero creo que la ciencia ahí está y el cómo se utilice tiene que ver con los principios y por eso hay que pensar que queremos en México o sea porque por un lado por otro lado México ni siquiera es un país que haya dedicado un interés importante a la ciencia eso también hay que reconocerlo ha cambiado el caso de España por la incorporación a la comunidad económica europea pero el caso de España era igual hace poco tiempo era un país igual que México sin desarrollo científico sin que esperanza de tecnociencia que esperanza de ciencia aplicada al desarrollo de los pueblos en fin ciencia para el pueblo para que se desarrolle mejores condiciones para la gente pero y Latinoamérica en general África no tenemos esas posibilidades en nuestros países no hay una inversión suficiente en ciencia y tiene que haberla tiene que haberla porque si no hay ciencia en un siglo de conocimiento en el siglo 21 del siglo del conocimiento no puede haber desarrollo justo que es lo que quisiéramos todos que hubiera un desarrollo donde no solamente hubiera unos cuantos privilegios que benefician de todo el conocimiento y una gran población que no tiene el menor acceso a nada y fíjese como hoy por ejemplo mucha más gente tiene teléfonos gracias al desarrollo del celular o sea a muchos nos tocó juego de niños no tener teléfono en nuestra casa por ejemplo hoy la mayoría de la gente tiene un teléfono celular eso es gracias a la tecnología y la tecnología que tienen los celulares por ejemplo para guardar la información tiene que ver con con conocimiento científico de físicos un físico que trabaja con nosotros un premio nobel que ahora trabaja con nosotros con la facultad el doctor él descubrió características de los átomos que permiten el almacenaje de energía y por eso puede haber celulares y por eso más gente puede tener celulares en fin yo quería comentar eso nada más porque les dije antes me parece muy importante que en la facultad ustedes también se preocupen por el cómo se aplica el conocimiento científico no sólo cómo se produce o cómo se enseña cómo aplicarlo es fundamental también muchas gracias 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 bueno un segundo agradezco mucho el panorama de la evolución de la tecnociencia de mediados del siglo pasado al día de hoy en que como dice Javier Echeverría hemos llegado al capitalismo del conocimiento y como sabemos el fundador del seminario de la modernidad lo dijo mucho en sus libros que siguen sumamente vigentes esta modernidad del capitalismo salvaje tiene dos vertientes por una parte esta que nos lleva cúspides tan interesantes en el desarrollo tecnológico y científico y la otra que muestra sus crisis como sería esta cuestión del cambio climático que vamos a tratar en la sesión del 9 de noviembre no voy a seguir tomando la palabra solamente señalo esto y doy las gracias a los dos ponentes al ponente y a la comentarista por sus valiosos comentarios y abro la sesión a preguntas que tengan ustedes para ambos si hola buenas tardes a mi me gustaría saber como impactan los procesos de la ciencia abierta a la tecnociencia en esta idea de que la tecnociencia parece basarse en la privatización del conocimiento entonces no parecería un poco contradictorio hablar de de ciencia o de conocimiento como bien común y de tecnociencia al mismo tiempo como valora estas tensiones que hay yo propongo que leemos paso a tres o cuatro preguntas y si pueden dar su nombre y la carrera a la que pertenecen les agradecería tengo que retirar pero quisiera antes darle un imploma la constancia de su día de conferencia al doctor Echeverde sí allá atrás por favor mi nombre es Margarita Hernández físico egresado de esta facultad profesora SSH en la UCALPAN para mí me parece una conferencia bastante importante siempre la facultad se ha distinguido en esto en ponernos a discusión a mí me parece asombroso como el doctor nos lleva a contemplar escenarios diversos la doctora Ruiz también nos plantea una forma de pensar entonces eso es lo importante que nos deja esta facultad el ser críticos ante una situación de gran revolución científica en ese sentido muchos de nosotros nos dedicamos a pues a las matemáticas a la física y en su casa a la biología pero necesitamos ese cuestionamiento de la ciencia que estamos haciendo y cuando lo entendemos y lo comprendemos podemos dirigir ese conocimiento finalmente se están creando aquí los grandes científicos y yo considero que llevar estas reflexiones nos lleva a ubicarnos en este tiempo siglo XXI para cuestionar y para hacer lo que nosotros queremos hacer la ciencia como un bien común yo creo que eso es lo más gracias compañera el compañero acá atrás después aquí muchas gracias doctor por su ponencia lo escuché hace seis años en filosóficas con el doctor Olivier de hecho creo que hay dos momentos que usted muy acertadamente señaló hoy fue el problema de la hegemonía como no lo menciona como tal pero prácticamente ahí está y sobre todo también en su libro de la revolución tecnocientífica la presencia del capital en la producción de conocimiento científico como tal de hecho creo que hay un problema de cómo se forma la racionalidad con la presencia del capital y en este caso del capital de riesgo en la transformación de los equipos científicos en equipos tecnocientíficos dentro de una firma tecnocientífica y es en esos comités donde el que lleva la voz y el que lleva el cronograma de producción es precisamente el representante del capital de riesgo y la racionalidad que se está formando lo cual es un problema bastante preocupante en todo caso parece ser que de ahí es donde se derivan los grandes problemas ambientales científicos sociales etcétera el segundo punto que quizás convendría pensarse es también sobre la cuestión de los extraños externalidades que están surgiendo en la sociedad cuando se externalizan este tipo de cuestiones es decir cuando el equipo científico se convierte en capital variable es decir se convierte en un activo del capital y el mismo conocimiento científico se transforma en bienes de capital de uso intensivo y por ejemplo nada más para señalarlo en el caso de las ciencias genómicas están surgiendo unos marcadores raciales extremadamente extraños y sobre todo muy preocupantes muchas gracias el compañero y pasamos a la respuesta hola buenas tardes David Núñez una pregunta jugando a partir de la idea proyectiva carrera ah doctorado en comunicación digital jugando a partir de la idea de proyectiva que utiliza Kurzweil de que forma la conciencia artificial cambiará las reglas del juego en todos estos sentidos voy a ir por orden y me gustaría ser breve respecto a la ciencia abierta vamos a ver yo he insistido mucho en las empresas tecnocientíficas orientadas a a a a la maximización de beneficios al lucro y a la maximización de beneficios pero hay agencias y empresas pero hay hay otras que también son tecnocientíficas y el ejemplo clásico pues es Greenpeace Greenpeace es una agencia tecnocientífica también lo que pasa es que sus acciones que también incluyen un marketing de altísima calidad digamos comentando comunicadores de los de los riesgos y de los desastres naturales la verdad es que los de Greenpeace siempre han sido enormemente creativos artistas en el sentido auténtico del término con una base de conocimiento científico muy grande y efectivamente como decía la doctora Rosa Laura Ruiz aplicaban su conocimiento a a combatir determinados males y con esto ya voy a y subrayo el término males porque voy a volver sobre ello bueno entonces quiero decir con ello ya pasando a la al open knowledge creative commons por ejemplo es una agencia tecnocientífica también o sea por supuesto o en general todo el movimiento del free software o open source es decir que lo que son agentes tecnocientíficos diríamos minoritarios minoritarios comparativamente hablando con esas grandes empresas tecnocientíficas de las que he hablado pero que aplican son tecnocientíficos basados en conocimiento científico y hacen investigación aplicada sin duda y también generan innovaciones pero en base a otros valores y entonces por lo tanto yo la perspectiva echa la descripción y la contraposición entre ciencia y tecnociencia en la cual yo siempre cargo las tintas es cierto que cargo las tintas digamos para subrayar la 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 relevancia de lo que ha sucedido porque a mi entender es muy importante lo que ha sucedido en las décadas finales del siglo XX y sigue sucediendo en el siglo XXI pero eso no excluye por lo tanto que no haya agentes o agencias tecnocientíficas que hacen tecnociencia en base a otros valores en base a valores ecológicos o medioambientales en base a valores sociales en base a valores humanos y voy a volver luego sobre eso porque por lo tanto con eso creo haber respondido entonces todo el movimiento de ciencia abierta yo simplemente lo llamaría tecnociencia abierta y punto yo también tecnociencia abierta y ábrase el software o sea open source es decir declárense cuáles son los digamos los programas de software pues como los matemáticos publican su conocimiento que no es menos relevante o sea así como vamos a ver el sistema criptográfico de RSA el River Shamir Adelman proviene directamente de la teoría de números que es la ciencia pura por antonomasia entonces digamos el que los matemáticos hagan demostraciones sobre factorización sobre primalidad que sigan investigando los primos de Mercén etcétera etcétera y que luego otros señores a continuación eso lo capitalicen en el sentido estricto del conocimiento como en la última intervención de capitalización lo capitalicen para su propio beneficio lo que era un bien común que es lo que los matemáticos habían generado exactamente igual a los físicos que publican en el Archive o sea sus preprints entonces otros efectivamente lo orientan y lo capitalizan en base a valores económicos a valores militares etcétera etcétera quiero decir con ello que el tema central para mí es tecnociencia y valores y por lo tanto en la medida en la cual haya la tecnociencia y la investigación tecnocientífica y la investigación aplicada esté regida y guiada por otros valores diferentes a los que yo he descrito que son los valores militares los valores empresariales basados en la maximización del beneficio y la maximización de la utilidad contra la cual lo digo ahora como filósofo hay que estar en contra hay que estar en contra de la teoría de la mal llamada teoría racional no voy a entrar en esta pero hay que estar estrictamente en contra de la teoría de la maximización de los valores pero no voy a entrar en esa cuestión entonces en la medida en que las acciones tecnocientíficas y los proyectos de investigación estén basados en otros valores entonces tendremos efectivamente como decía la doctora Rosaura Ruiz una investigación aplicada orientada digamos al bien de la humanidad y al bien de los pueblos y al bien del medio ambiente también por supuesto y en segunda cuestión de acuerdo con la segunda interviniente con Margarita Hernández sobre yo creo que es importante y es importante hacerlo en facultades de ciencias precisamente cuestionar las ciencias ¿por qué? porque si no creo que hay que introducir los temas por ejemplo de historia de la ciencia unas ciertas nociones de historia de la ciencia creo y lo digo como estudiante que fui de matemáticas hay que tener unos conocimientos de historia de la ciencia para saber efectivamente que han sido las ciencias a lo largo de la historia pero hoy en día en la medida en la cual si es cierta la hipotesis de que hay tecnociencias es imprescindible introducir la cuestión como mínimo de los valores o sea ¿qué valores rigen en la ciencia? que son normalmente los valores epistémicos esto es Gerard y Panda quien ha demostrado digamos que hay valores propios de la ciencia en mi libro de ciencia y valores digo lo mismo y está el libro de la reglauna de 1984 el Science of Value o sea ya está bien de decir que la ciencia no tiene valores claro que tiene sus propios valores la precisión el rigor la coherencia la utilidad la simplicidad la utilidad perdón la utilidad el digamos la 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 generalidad la adecuación empírica son valores de la ciencia y hay que afirmar por lo tanto que la ciencia tiene sus propios valores vale pues la tecnociencia exactamente igual que ocurre en el caso de la tecnociencia que hay algunos agentes tecnocientíficos que actúan en base a unos determinados valores y en función de eso ponen tales o iguales objetivos como los de Kurzweil y sus colegas y hay otros por el contrario como Greenpeace como Crater Commons etcétera que hacen tecnociencia también pero en base a otros valores y efectivamente hay un choque ideológico de acuerdo como decía la propia doctora Rosa Urano es decir hay diferentes ideologías yo prefiero insisto en la perspectiva axiológica de los valores y por lo tanto hay que cuestionar las ciencias y en particular cuáles son los valores que en la práctica aunque no se declaren los valores implícitos u ocultos que guían las investigaciones científicas y afirmar muy claramente como ha dicho la segunda persona que ha intervenido la ciencia como un bien común es un valor donde los haya Merton hablaba de comunismo ni más ni menos no se cortaba un pelo al hablar de comunismo porque no comunismo epistémico comunismo epistémico está en los pitagóricos compartir los bienes epistémicos pero no solo compartirlos con una comunidad sino llevarlos a la obra es decir enseñar incluso las magnitudes inconmensurables es lo que hicieron los pitagóricos y esto es memorable la matemática no sé si lo saben ustedes surge por escisión entre los acusmáticos y los matemáticos entonces los acusmáticos dicen estos conocimientos musicales astronómicos geométricos y aritméticos que hemos generado son de nuestra comunidad eran comunitaristas pero ahí hay unos cuantos pitagóricos que dicen hay un agora hay un agora compartamos estos valores con el resto de comunidades que componen la sociedad entonces yo estoy claramente a favor de las matemáticas no solo como bien común de acuerdo sino como bien público que no es lo mismo es decir el bien público para mí es más es la red pública la red pública en la república la república del conocimiento como en algunas publicaciones que aquí del producto del Instituto de Investigaciones Filosóficas han surgido bien entonces dicho esto no es lo mismo por lo tanto y estamos ante cuestiones políticas claro está eso no cabe la menor duda e ideológica por lo tanto hay unos valores que orientan la investigación científica y la aplicación de la ciencia en unas direcciones y otros en otros y por lo tanto la época de la tecnociencia se caracterizará por discusiones debates y por lo tanto que los estudiantes de ciencias tengan desde sus estudios mismos una capacidad crítica y tengan por lo menos esta dimensión me parece muy importante y por eso lo digo en toda la facultad de ciencias al momento bueno entonces tercero yendo a la tercera cuestión sobre la hegemonía entonces efectivamente perdón usted lo ha dicho la presencia del capital en la producción del conocimiento científico pues no esto es un hecho es un hecho innegable innegable y por lo tanto que hay que analizar y lo tienen que estudiar los historiadores los economistas etcétera etcétera y ver en las políticas científicas públicas hasta que punto las políticas públicas están al servicio de este capitalismo del conocimiento o no y por lo tanto también en el ámbito de las políticas científicas puede haber rara divergencia no voy a hablar ni de derechas ni de izquierdas sino de valores contrapuestos que orientan las políticas públicas en una dirección o en otra completamente diferente y eso es la tecnociencia y por lo tanto no hay que pensar que cuando estamos hablando de tecnociencia dada la enorme influencia social económica militar que tiene la tecnociencia pues no estamos hablando de digamos del paraíso estamos hablando de un lugar donde hay dialéctica donde hay confrontación donde hay contradicción por decirlo en términos clásicos bien entonces por lo tanto hay que ser críticos sin duda yo he intentado ser crítico y máxime cuando ya es el capital de riesgo que no voy a entrar en este momento en esta cuestión pero es completamente cierto y que es el capital de riesgo quien orienta en último término a las políticas por lo menos de las grandes empresas tecnocientíficas pero bueno ahora ¿cuál es la postura por lo menos la mía y que coincido plenamente con la de la doctora Rosaura vamos plenamente no o sea por lo menos en parte es decir hay que hacer una apropiación social de las tecnociencias es decir que en lugar de decir esto va de retro o sea va contra el medio ambiente va contra las comunidades indígenas esos conocimientos es el capitalismo etcétera pues es cierto que estas cosas estas tres cosas que acabo de decir son en parte ciertas pero eso no impide yo estoy claramente a favor de apropiarse de las tecnociencias de apropiarse socialmente de las tecnociencias en lugar de decir nos retiramos al desierto o sea yo no tengo vocación de eremita no tengo vocación de eremita y todos mis elogios para los eremitas vivirán felices mucho más felices desde luego que yo no me cae la menor duda pero entiendo que hay que tener un compromiso un compromiso público insisto cuando uno es científico y cuando uno es ingeniero y cuando uno es también estudiante de ciencias y por lo tanto el tener claramente como lema la apropiación social de las tecnociencias y añadiría yo por mi parte en base a valores o sea no solo apropiación sino una apropiación orientada por valores como estos valores que hemos mencionado la ciencia como bien común o la ciencia como bien público pues a mi esto me parece digamos esta es mi postura personal como digo y por último a la última cuestión de la conciencia artificial pues bueno si es que vamos a ver yo es que no sabemos lo que es la conciencia o sea no sabemos lo que es la conciencia con lo cual como para saber lo que es la conciencia artificial yo en esto afirmo radicalmente que debajo de la conciencia hay lo que irán llamar ustedes un inconsciente un subconsciente yo no soy consciente de la flora intestinal que tengo y que me mantiene la vida o sea no estoy hablando de Freud o sea que también o sea pero simplemente que no somos conscientes en absoluto de los procesos fisiológicos que tenemos en nuestro propio cuerpo con lo cual esto es Leibniz o sea son las pequeñas percepciones de Leibniz y Leibniz tiene una teoría del inconsciente que no es la freudiana ni muchísimo menos es una teoría perfectamente sensata y por lo tanto el reducir el ser humano a la conciencia es un error filosófico que han cometido los fenomenólogos sobre todo entonces quiero decir que cuando los expertos en inteligencia artificial dicen conciencia artificial ánimo y a ello yo les reto y cuando conseguís la inconsciencia artificial ánimo y a ello poneros a investigar sobre la inconsciencia artificial investigar las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo que es el 10% de la biomasa y que son imprescindibles para nuestra vida para nuestra bienestar y para nuestra satisfacción personal y encima hoy en día desde que nos hemos enterado de cuáles son las correlaciones entre el ADN de la especie humana y el ADN de otras especies pues sabemos perfectamente que en lugar de ser unos seres claramente diferenciados del resto de los seres humanos el 90% de nuestra carga genética la compartimos con otras especies animales y vegetales también quiero decirles con esto no voy a entrar en el debate del animalismo que en España es muy candente que yo me declaro vegetalista vegetalista aunque los vegetales no sufran ¿por qué? porque estoy a favor de la biodiversidad y si en algún sitio hay biodiversidad eso es evidentemente en el ámbito vegetal en el ámbito bacterial en las bacterias ya para terminar esta intervención soy bacteriófilo bacteriófilo eso no quiere decir que no combata determinadas bacterias de que van a ser perjudiciales para mi organismo y para el de ustedes pero hay otras que son altamente beneficiosas y por lo tanto el conflicto de valores que se produce en nuestro propio cuerpo y desde luego también en nuestra mente y es lo que hay que llevar incluso a las facultades de ciencias o sea yo mi línea de reflexión filosófica claramente es orientada a los valores que no es lo mismo que los objetivos en absoluto y termino con eso y voy a hacer un ataque a la racionalidad de medios fines esto es decir palabras mayores pero muy brevemente la puedo hacer ser racional no significa elegir los mejores medios para conseguir un determinado fin sino valorar los fines que uno quiere conseguir esta es la palabra ¿qué fines queremos conseguir a nivel político a nivel científico etcétera? en base a valores en base a valores entonces critiquemos los fines o maticemos los fines o lleguemos a consenso lleguemos a acuerdo en los fines y en los objetivos pero en base a valores compartidos porque los valores se pueden compartir y los objetivos en cambio son mucho más difíciles de compartir muchas gracias Javier bueno pues con esta declaración de bacteriófilo y de que hay que ver cuáles son los fines que hay que perseguir vamos a dar por terminada esta sesión y le agradecemos muchísimo al doctor Echeverría que esté con nosotros y lo invitamos a que vuelva cada vez que él quiera por otra parte no se me vayan todavía les agradezco mucho la presencia a todos y cada uno de ustedes y agradezco a la facultad de ciencias por compartir de nuevo con el seminario de la modernidad ciertas inquietudes Alma Rosa Jiménez por todo su apoyo y a Adriana Flores y Licea por su permanente apoyo en el seminario de la modernidad muchas gracias y los esperamos 9 y 10 de noviembre con otra actividad gracias gracias